hoy os traigo una forma cachón de diferente de hacer un súper clasicazo el flan primero de todo tienes que preparar el caramelo te pones una olla en el fuego le echas una taza de azúcar y un buen chorrazo de ron lo flameas todo y lo sigues cocinando hasta que esté bien tostado y cuando tengas tostado divides el caramelo en los tres frascos y los vas girando poco a poco para que todas las paredes se queden cubiertas y mientras enfría el caramelo vas a poner un buen chorro de ron en un frasco con otro buen chorro de miel le vas a rayar también naranja y es muy importante el orden que estoy siguiendo porque si no lo hicieras así no podríamos batir bien los huevos y la nata se montaría ahora vamos a echar los huevos y agitas hasta que todo esté bien mezclado y cuando ya lo tienes todo mezclado le añades una taza de nata y así de fácil y de rápido tienes lista la mezcla del flan rellenas los botes con cuidado de no llegar hasta arriba tapas los botes y los pones en una olla con agua es importante que el agua con la que empiezas esté caliente tienes que comprobar que los botes no estén cerrados del todo y ahora lo tienes que cocinar unos 25 minutos a fuego super lento intentando que el agua no hierva y 25 minutos después los sacas del fuego las destapas y los pones a enfriar listo estás a punto de comerte en el flan más cremoso y alucinante del mundo lo llenas de nueces y lo terminas con un buen chorro de miel este flan admite todas las combinaciones que te puedes imaginar a ver si te atreves y me dices cuál es la tuya bestial y 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